Hola y bienvenidos. Hoy vamos a ver cómo cargar esta imagen y ponerle físicas. Vale, la vez pasada hicimos esta carpeta de phaser configuración. La vamos a copiar para este nuevo vídeo y vamos a cambiar el nombre a phaser2. Después de haber hecho eso, vamos a ir a Visual Studio Code y vamos a soltar la carpeta dentro de Visual Studio Code. Una vez hecho eso, vamos a crear una carpeta que se llama assets, en la cual irán las imágenes que vamos a cargar en el proyecto. Y vamos a ir al escritorio, que aquí tengo la carpetita. Esta carpeta estará en la descripción y podéis descargar los assets. Ahora, yo he creado la carpeta porque quería mostrar una cosilla de Visual Studio Code. Si tengo la carpeta de assets y tengo estas imágenes y las quiero pegar dentro de la carpeta, simplemente basta con arrastrar las imágenes dentro de la carpeta y se copiarán. Listo, ya tenemos las imágenes en el proyecto. Ahora vamos a ir a init.js. Dentro, bueno, antes de seguir voy a ejecutar el servidor. Acordémonos que yo tengo instalado Live Server en las extensiones y por eso puedo ejecutar un servidor en el cual se va a autoactualizar. Lo tengo abierto aquí. Si se fijan, bueno, voy a modificar un poquito esto. Si se fijan, el lienzo es muy pequeño. Luego vamos a hablar más sobre el tamaño del lienzo para ciertos juegos, pero por el momento vamos a conformarnos con multiplicarlo por dos. Actualizo. A ver, ahí está. He multiplicado el lienzo por dos en el Width y en el Height para que crezca un poquito. Y ahora voy a renderizar las imágenes. Para renderizar las imágenes normalmente se hace la función preload, que es una función de carga. Una función como de vamos a cargar las cosas aquí y luego ya la tenemos instanciada para todas las escenas. ¿Por qué pasa eso? Normalmente hemos, bueno, aquí hemos declarado una escena. Esta es una escena, queramos o no, es una escena. Que llama a estas funciones, pero esta escena extiende de Phaser escenes. Que Phaser tiene dentro como plugins en el cual nos permite hacer distintas cosas como agregar imágenes, agregar sonidos y movimientos, etc. También nos permite agregar físicas. Pero por ahora vamos a tenernos que conformar con esta explicación así un poco pequeña. Pequeña, ya que más adelante vamos a profundizar en las escenas. Listo. En la función preload, como ya hemos dicho, vamos a cargar la imagen. Para ello se escribe this load image. Y aquí se pasa dos parámetros que serían el nombre de la imagen, el nombre interno de Phaser y la ruta. Aquí podríamos poner pájaro, ya que vamos a trabajar con los pajaritos de Flappy Bird o de Mario. Escribimos assets.peart.png Si guardamos, fijamos que no ha pasado nada. Porque lo que estamos haciendo es cargar la escena, pero en el caché de Phaser. Este caché es un caché interno y global que vamos a poder usar en distintas escenas. Por ejemplo, hemos cargado este pájaro aquí. Pues en otra escena vamos a poder usar ese pájaro. Ahora, en esta escena vamos a cargar el pájaro. ¿Dónde se carga? En Create. ¿Cómo se hace? Escribiendo this load, perdón, this add image. Se pasa tres parámetros que serían el x, el eje y y el nombre interno. Vamos a ello. En x vamos a escribir 50, en y vamos a escribir 100 y en el nombre interno pájaro. Si se fijan se ha cargado el pájaro. Y también si se fijan estamos usando la palabra this que hace referencia a esto. Como he dicho, esta escena se ha extendido de la clase escena de Phaser. No lo estamos viendo, pero más adelante cuando vayamos con las clases vamos a ver cómo es. Pero esto ya lo está haciendo automáticamente. Pero más adelante lo veremos más a profundidad. Tenemos un problema ahora, como he dicho, ya que no podemos modificar este pájaro. A ver, lo podríamos hacer aquí, set escala por 2. Pero tendríamos que ir concatenando. SetRotation. Y esto es un poco incómodo. Para ello vamos a meter ese pájaro en una variable. Pájaro. Y así ya puedo modificar el pájaro. Ahora antes de continuar, ¿cómo podemos ver los parámetros que tiene esta imagen? Si podemos hacerlo con console.log o yendo a la documentación. Pero con console.log ya podremos darnos una idea de lo que tiene. Le vamos a inspeccionar elementos. Y vemos un objeto. Aquí hay diferentes parámetros. Pero normalmente, bueno, aquí tenemos el eje X donde se ha puesto y el eje Y. El eje Z, la profundidad. Pero normalmente Phaser para poder setear usa setter y getters. Así que está en proto. En proto veremos todo lo que podemos hacer. Podemos ver, modificar el alfa. Podemos girar la escena. Y también podríamos poner un ángulo. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a modificar la escala del pájaro. Para ello es this, pájaro, set, scale. Aquí le pasamos un número, por ejemplo el 2. Crece. Vamos a poner aquí en lugar de 50, 80. Ahora vamos a girar el pájaro. Para ello, por ejemplo, vamos a hacer this, pájaro, flip, x, igual a true. Estamos girando el pájaro. Ahora para rotar el pájaro. Escribimos this, pájaro, set, rotation. Y aquí dentro vamos a poner los radianes que queremos que se rote. Por ejemplo, 30 se rotará. Está otro, que sería en grados, que sería this, pájaro, set, angle. Y aquí vamos a poner los grados, 30. Y se va a rotar. Ahora vamos a hacer, vamos a ver cómo rotar el pajarito. Si ponemos this, pájaro, set, angle, y le sumamos, va a rotar automáticamente. Estoy haciendo esto para mostrar una cosa. Si se fijan, la rotación es en el centro. Vamos a cambiar la imagen. En lugar de virt, vamos a poner la segunda. Y si se fijan, el punto de la imagen de rotación está en el centro. Ese es el origen. Para modificar el origen, se escribe this, pájaro, que sería el nombre que hemos puesto aquí. Set, origin, y se le pasa dos parámetros. El x y el y. Normalmente esto está en 0.5 y 0.5, que sería el centro. Va de 0 a 1. Si se fijan, sigue rotando en el centro. Si quiero ponerlo en el x que vaya a la izquierda, sería un 0. Y está rotando en el x a la izquierda. Está rotando en el x a la izquierda, pero centrado. Si quiero que esté arriba del todo y a la izquierda, escribo 0. Si se fijan, está rotando ahora aquí, en este punto. Si quiero que rote hacia abajo, pero a la izquierda, escribo un 1. Y si se fijan, ahora está rotando en este punto. Ahora, si quiero que rote a la derecha totalmente, y abajo, escribo 1 y 1, va a ir a la derecha y abajo, que es el verde. Y ahora, si quiero arriba, en lugar de aquí, que es el 1, que es la posición abajo en el eje y, escribo 0 y se pondrá arriba. Lo que hemos hecho ahora, simplemente, es cambiar el origen. Normalmente, el pajarito tiene el 0.5, que es de aquí. Si yo le digo que el x sea el 0, se irá a la izquierda. Y ahora, si yo le digo que sea con origen 0x y 0 en y, se irá arriba. Si yo le digo que la y vaya en 1, se va a ir abajo, pero con el x 0. Si yo le digo que el x sea en 1 y la y en 1, se irá a la derecha. Ya que la x, al ponerse en 1, se irá a la derecha. Y la y, al ponerse en 1, se irá a la derecha. Si yo le dejo la x en 1 y la eje y en 0, se va a ir arriba. Esto es importante tenerlo presente, ya que a la hora de renderizar la imagen, se va a renderizar desde el punto de origen. Por ejemplo, en esta imagen, si estaba en 0.5, va a contar este puntito para renderizar la imagen en el eje x y en el eje y. Por ejemplo, aquí vamos a poner 0, 0. Aquí la vamos a dejar en 0.5. Vamos a ver que se está renderizando en el centro la imagen, y está aquí arriba la imagen. Pero ahora, si yo quiero renderizarla, que sea la esquina de la izquierda, en la parte de arriba, tendría que poner 0, y en la parte de arriba, 0. Y se pone arriba. Está girando, vamos a quitar el giro. Se ha pintado en ese puntito de arriba. Si yo, por ejemplo, a ver, yo estoy pasando dos parámetros, aquí se puede pasar uno, por ejemplo, y se tomará los dos. Si le paso 0.5, estamos diciendo que va a ir al centro. Vamos a poner como estaba antes, aquí a 50 y aquí a 100. Ahora vamos a simular una especie de movimiento. Ahora el pajarito no tiene nada, o sea, no tiene física ni nada, solo está puesta la imagen, le hemos pintado. Pero podemos manipular el eje x y el eje y. Vamos a sumarle un 1, cada vez el update va a ir a 60 frames por segundo. Vamos a sumarle 1 por cada paso. Así que va a parecer que se mueve. Pero realmente eso lo estamos modificando el eje x. Si lo hiciéramos con el y, va a ir hacia abajo. Va a parecer que se mueve, pero realmente no se está moviendo. Simplemente estamos diciéndole que vaya aumentando poco a poco con el tiempo ese parámetro. Vamos a comentar esto y ahora vamos a ponerle un poquito de gravedad. Vamos a volver a cargar la imagen del pájaro normal. Así que vamos a borrar esto. Ahí estaría. Vamos a ponerle más aquí en lugar de 50-80. Y ahora vamos a ponerle las físicas. Para ponerle físicas, se tiene que ir a la variable de configuración. Aquí abajo vamos a escribir physics. Y dentro va a ir otro JSON. ¿Qué física va a tener por defecto este mundo? Default. Son físicas arcade. Hay diferentes tipos de físicas, pero normalmente se suele usar arcade. Para este tipo de cosas. Para juegos de Mario, de ping pong. Ahora, ¿qué nos toca? Escribe arcade. Otro JSON. Y dentro la gravedad. Solo vamos a tener gravedad en Y. Se puede poner diferentes tipos de gravedad. Bueno, vamos a ponerle 500. Si guardamos, vamos a ver que no ha pasado absolutamente nada. Porque lo que hemos hecho es cargar una imagen. Para poderle agregar físicas. En lugar de poner this add. Entre medio vamos a poner físicas. This physics add image. Y con eso se va a crear la física. Y el pájaro va a caer infinitamente. El pájaro cae. Y para evitar eso necesitaríamos decirle. Este mundo va a tener colisión. Colisiona con él. ¿Cómo evitar que el pájaro caiga? Si guardamos, vemos que el pájaro cae. Al haber puesto las físicas. Hemos agregado más parámetros al sprite. Ahora tiene propiedades físicas. Y para ello solo escribimos this. Pájaro. Set. Collide. World. Bones. Lo ponemos a true. Y está ya chocando con toda la superficie. Bueno, el límite del canvas. Y bueno, si nos fijamos. Al guardar. Es un poco brusco. Cae y se para. Vamos a ponerle un poquito de rebote. Para ello escribimos this. Pájaro. Set. Bones. Creo que era. Le pondríamos 1. Listo. Si se fijan. Al ponerle un 1. Él va a rebotar. Pero va a volverse. Siempre aquí. Es decir, va a volverse con la misma fuerza donde salió. Él rebota. Y devuelve la misma fuerza. Vamos a ponerle un poquito menos. Si es 1. Va a ser eso. Si es 2. Va a volverse con la doble de fuerza. Si guardamos. Se devuelve con doble de fuerza. Y hace esta cosa rara. El rebote infinito. Ya que chocará. Devuelve con doble de fuerza. Choca arriba. Devuelve con doble de fuerza. Y así sucesivamente. Para evitar esas cosillas. Vamos a poner 0.2. Que devolverá un poquito de fuerza. Pero no tanto. Y va a terminar el rebote. Con eso ya queda más o menos natural. Ahora otra propiedad física. Se van a poner físicas aquí. Físicas. Otra propiedad. Que tendríamos sería. La aceleración. Si le ponemos esta aceleración. Vamos a poner que en el eje X o eje Y. Aquí vamos a poner que en el eje Y va a ser 0. Y en el eje X se va a poner 10. Se va a mover. Lentamente pero se mueve. Tiene una aceleración. Va a ir acelerando constantemente. Va a ir sumando, sumando, sumando. Si nos pongo 50. Va a ir sumando 50, 50, 50. Y va a ir más rápido cada vez. En lugar de eso vamos a poner. Velocity. Que es una velocidad constante. Va a ir 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Y va a ir así hasta el infinito. Hasta que choque. Y bueno. Con eso ya tendríamos la parte de las físicas. Hemos visto un poco así por encima. Que propiedades podemos ponerles a las imágenes. Como las propiedades físicas. Los movimientos. Girar una imagen. Si yo le quito esto por ejemplo. Sigue siendo una imagen. Si yo le quito eso. Va a mirar el pájaro hacia la derecha. Si yo le quito la escala. Va a quitarse la escala. Sigue siendo una imagen. Solo con físicas. Y lo hemos visto así. Un poco por encima. Ya que es lo que necesitamos. Para poder hacer el juego. Que hemos dicho antes. Ya que es lo que necesitamos. Para hacer el juego. Que hemos visto en el primer capítulo. Y no necesitaremos más. Más en el futuro. A lo mejor profundice un poco más. Cuáles son las propiedades. Que tienen las imágenes. Y luego cuando le agregamos. Las físicas arcade. Cuáles son las propiedades. Que tiene. A mayores. Aparte de estas. Y bueno. Esto sería todo por este vídeo. Así que muchas gracias por haber visto. No olvidéis. Suscribirse. Darle me gusta. Y compartir. Para que la comunidad de Pfizer de habla hispana. Crezca más. Así que hasta la próxima.